Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en The 7 Deadly Sins Grand Cross Y pues bueno, este es el primer video review que hago de un personaje Aprovechando que está ahorita la temática Halloweenesca Y tenemos este banner exclusivo de personajes de Halloween Vamos a ver la review como están viendo en el título Al Meliodas Si alguien quiere saber que tal está este personaje Por si de casualidad te salen los tickets gratis O te volviste loco y quisiste tirarla al banner O tantitas cosas más de estas cosas que nos vuelven locos a todos Pues bueno, vamos a hablar un poco de, para comenzar De cómo se consigue el personaje Recuerden que ahorita tenemos un evento Halloweenesco Y en este caso, pues bueno, tenemos este banner retirada selectiva de Halloween Lo cual nos incluye dos nuevos personajes En este caso tenemos el Halloween Capitán Meliodas y Halloween Guardiana Elaine El resto del banner es bastante mediocre a excepción de The Diary Que pues bueno, este banner viene bastante bien para todos aquellos que obtienen una semana en el juego Y ya se estancaron O quieren hacer una nueva cuenta No por estos personajes Más que nada porque puedes obtener a The Diary Entonces, pues bueno, esto no tiene nada que ver con el video Pero si alguien lo ve y está pensando en jugar O tal vez no jugar ahorita, jugar después Ahorita, lo mejor para una cuenta nueva es conseguir a The Diary de este banner A pesar de que están los tickets, mejor consígalo en este banner Si vas a iniciar de nuevo O por primera vez Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos por aquí con el Capitán Meliodas? Meliodas modo Halloween Para empezar, tenemos un uniforme exclusivo Con bonificación exclusiva de Halloween Para los que estuvieron en el update O en el parche pasado Nos metieron personajes con también Que si formabas el uniforme completo Te daban una habilidad exclusiva O una bonificación extra en el tema del uniforme Pero bueno, me estoy adelantando un poquito También quiero enviarle un saludo a The Green Muchísimas gracias, bro Por prestarme tu cuenta Para poder hacer la review y el primer vistazo Del Capitán Meliodas modo Halloween Y también gracias por maxearlo hasta el nivel 80 De verdad, te lo agradezco bastante Aquí en el tema de las estadísticas En todas las cuentas va a variar Más que nada porque aquí la equipación Afecta mucho Por pequeñas milésimas de las equipaciones O también por la cantidad masiva que puedas tener Del uniforme Y si todos son SSRs o URs o SRs Entonces la estadística base del personaje Pues la verdad es que es bastante diferente Y va a ser diferente en todas las cuentas Entonces pues bueno, comencemos por aquí Es atributo fuerza Es categoría demonio Tenemos la afinidad Que como todas las afinidades Nos brinda un diamante gratis Y aparte nos brinda un cosmético Que es un sombrero aplicable para Meliodas Maestro Meliodas y Capital Meliodas Se sube con la misma comida que se sube a los Meliodas Con ternera de parrilla con finas hierbas O con pudín endulzado con miel Ok, vayamos a ver el tema de las habilidades La primera habilidad en plata Digo, en bronce nos brinda Este, provocar daño de envenenamiento a los enemigos Y el daño que ocasiona es un 140% Sobre un enemigo O sea, es Unitarget Sube al 210 y luego al 350 El envenenamiento queda exactamente igual por 3 turnos Es el 50% del daño infligido al final de cada turno La habilidad número 2 Que es Ritmo Sangriento Inflinge daño de punción Que el punción es aumento del crítico por 2 Equivalente al 100% sobre todos los enemigos Esta es habilidad sobre todos los enemigos Hasta el 250% Es la acumulación del daño Luego tenemos el tema del superataque El superataque combinado es lo mismo Ocupas llevar a Dian para activar el link Pero la habilidad número 1 creo que tiene una animación diferente Cancela las ventajas y posturas Inflinge el daño del 490 y aturde durante un turno Creo que lo único que cambia debería ser la animación Vamos a comprobarla A ver como es la animación del superataque Ok, si cambia un poquito No, de hecho cambia así, si cambia bastante O sea, por el tema de la animación la verdad es que está chido Pero bueno, por el tema de las habilidades No parece prometer tanto este personaje Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Si se acuerdan, hace un momento les había comentado que Al tener las tres partes del uniforme Se nos activa una habilidad exclusiva Que viene siendo esta que tenemos por aquí Atuendo de Noble de la Noche Carmesí Necesitamos el Noble de la Noche Carmesí Espada vampírica y alas ornamentales de Noble Nocturno Bonificación Una piedra de despertar de 5 estrellas Adicional como recompensa de bonificación de conjunto Tras superar los escenarios del fuerte Solgrés Una vez al día en caso de haber un efecto duplicado Se activaría la bonificación de conjunto del héroe situado a la izquierda Entonces una vez al día te da una piedra de despertar de 5 estrellas Que la verdad es que viene bastante bien Por tener el uniforme y meterlo en tu equipo una vez Entonces por ahí está bien La habilidad exclusiva aumenta el 10% de probabilidad de crítico del héroe Al finalizar cada turno Creo que este se parece al del tabernero Vamos a comprobarlo Ok, aquí nos incrementa el 30% Creo que con el otro Meliodas era el 20% Pero el del Meliodas Halloween es Si le pegan o no le pegan no importa Y aquí si no te pegan Incrementa el 30% de crítico Y si te pegan se te reinicia el medidor Entonces pues se parecen Es algo similar Para conseguir O como sabes cuando Cuál es el uniforme correcto Porque tiene estas cositas moradas a los lados Que te dicen que son un uniforme especial Y para poder activar la bonificación del uniforme Necesitas el uniforme Necesitas el arma Y necesitas el complemento Que el complemento y el arma en realidad son gratis Y lo único que es complicado de conseguir en este caso Pues viene siendo el personaje Porque el personaje es el que te da el uniforme Entonces esta es la skin de SCR Y esta es la skin de UR Entonces pues bueno Ya vale la pena dejar equipaciones de puro UR En este caso Green ya tiene la 5 Entonces pues bueno La verdad la skin está padre Me gusta la skin En tema de que por ejemplo Si ya tienes la 5 UR Pues la verdad si no te sale Pues ni te preocupes Porque la skin al fin y al cabo Pues la vas a Se te va a desperdiciar con alguna otra que tengas O si te salió Pues equipalo Y activale el efecto una vez al día Para conseguir una piedrita de despertar Que la verdad Gratis Todo cae bien Ok vamos a probarlo un poquito En alguna que otra misión Vamos con la de Hendrickson Que la verdad yo me acuerdo Que esta misión es bastante complicada Entonces vamos a ver Si con este Meliodas Se puede hacer algo O no se puede hacer mucho Entonces voy a tratar Perdón Es que me está fallando el click Este hace daño de punción Y esta era la que daba veneno Entonces pues vamos a ver Cuanto daño le va haciendo Tenemos una equipación Bastante decente Al menos este Hendrickson La verdad es que nos está Ayudando bastante El tema del daño del personaje La resistencia también se ve bien En tema defensivo No llevamos ningún tipo de comida Ni nada Entonces pues bueno Está interesantón Entonces vamos a En plan atacar Vamos a bajarle un poquito Las defensas Y vamos a pegarle A ver cuánto daño Le ocasionamos Eso 19 mil Elizabeth ¿Cuánto le hará El Meliodas? 24 mil Ok La verdad no se si se pueda O existe alguna manera De poder entrar aquí Solamente con un personaje La verdad es la primera vez Que hago esto Y también déjenme En los comentarios Que tipo de pruebas Les gustaría ver Cuando haga las reviews De los personajes Porque si planeo Traer reviews Más seguidas De los personajes nuevos Más que nada Para probarlos Y conocerlos Y saber Si pueden valer La pena o no 57 mil Yo creo que con la ulti Está más que muerto Nuestro querido amigo A ver Cuánto daño nos hace Ah cierto Tengo las animaciones Activadas Ok Elizabeth Aguantó bastante bien Y recuerden Que este Meliodas Pues se va incrementando El daño crítico O la probabilidad Que era lo que se incrementa Es que vean No me deja Ahí está Ya me dejó Se va incrementando La probabilidad de crítico Entonces Por cada turno que pase Tenemos Una Una mayor Acertación De cuando golpeas Sea un crítico Entonces a esta altura Yo creo que igual Hasta la ultimamente crítico Así que vean Esta es la animación Combinada De toda la vida Se me olvidó Que teníamos El Fue crítico Se me olvidó Que teníamos La asociación Entonces pues bueno Este Hendrickson Parece que este Meliodas Se lo pasa Pero recuerden Que es nivel El nivel 80 Y tiene equipación VR Entonces No se dejen guiar También Por lo que están viendo También vamos a probarlo En la batalla De Scaramuza La batalla De jefe Vamos a ver Que tal nos va Estamos en la dificultad Hell Veamos Veamos si El tema Del RNG Nos ayuda Porque eso Es super importante Ventajas Que tenemos Una habilidad Que hace daño En área O sea Hace Daño A todos los enemigos Entonces Pues a ver Que tal está Perdón Extrema Dificultad No se porque dije Dificultad Hell Fue 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 fallo Mío Vamos a darle Me traje comida De robo de vida Pues para Los golpes Que les encestemos Robar vida Y tratar de aguantar Lo máximo posible Aquí la RNG Pues nos está empezando A castigar un poquito Me hubiera encantado Que esta fuera La que se combinaría No esta Más que nada Para pegar En área Posiblemente ahorita Pegue con esta En plan Para que se me combine La otra Y somos rojos Pues vamos a pegarle Yo creo que este compa Porque ya viene Poniéndose el todo Toda la ulti Ok La verdad es que Pega bien Pero también les digo El tema de la equipación El tema del No Increíble Gracias Cuando me dan De las habilidades Que quiero No para El daño que tenemos Aquí es una equipación Casi UR Ahorita se las enseño Se me olvidó Y pues El tema de De los uniformes Pues ya vieron Que literalmente Tenemos Casi todos Entonces Pues vamos a pegarle A todos A ver si se muere Nuestro amigo Alioni Perfecto Matamos a uno Aunque sea Nos vamos a llevar Una ulti Tenemos casi toda la vida Entonces Para como lo estamos probando No se me hace un personaje Tan malo Solamente En donde si Se extraña Es el El contraataque El full counter Porque la verdad Se necesita Aquí en estos turnos O hubiéramos pegado A uno En el caso Del verde O lo hubiéramos pegado Todos En el caso Del Del azul Entonces A falta del Full counter Pues la verdad Si es Es algo triste A mi parecer Puede ser Que si lo pasemos No quiero venirme Muy arriba Porque luego Me vengo muy arriba Y me va peor Pero puede ser Que si la logremos Pasar Entonces Pues está Está interesante Así que Yo creo que Este Como va a ser El único Que me va a atacar Vamos a meterle El golpe de oro Sirve que nos recuperamos Toma cuchillazo Perfecto Y ya nomás Nos queda él Y que en teoría Es la que tiene Menos defensa Ah y ahora Me salen Los ataques En área Es que esto Es súper gracioso La verdad Donde está la broma Que no la encuentro Ahí está Cuchillazo Envenenada Ya esto está pasado La verdad Hasta el veneno Hizo lo mío Vamos a probarlo También en el fuerte Solgres En la mazmorra De las bolitas Donde conseguimos El tema De las cajitas De oro Cuando pasamos Al jefe O si juegan mucho Pues ya saben En que misión estoy Así que pues Vamos a ver Que tal está De momento Esto se los está Bajando fácil Entonces voy a pegarles Con puro veneno A los compas Para matarlos Y guardarme Estas Para cuando Lleguemos Con los jefes Como vamos A empezar Segundos Pues mínimo Robarles Vida O sea El daño Que tiene Parece estar Interesante Entonces O sea Para misiones Sencillas Como estas Pues la verdad Es que viene bien El personaje En plan Sencillas Pero si te metes Este meliodas Al pvp Pues la verdad No creo que Que vaya a funcionar Mucho Que también Me voy a meter A una partida De pvp A ver Que es lo que pasa Y yo creo que A ver Como le va A ver si me logro Pasar esta misión Yo solito Me van a bajar Cuantas barras Ulti Me están haciendo Me están haciendo Aquí un Cagas De desmadre Ok Una bolita Para afuera Ok Uff Creo que La voy a sacar De oro La verdad Así que vamos A irnos Por este compa Porque es De los más Peligrosos Así que A ver Si no Si no Me arrepiento De lo que Acabo de hacer Lo más seguro Es que me vuelvo A bajar La ulti Si Este compa La verdad Nomás se dedica Eso Pero quería sacar La otra en oro Para robar Más vida Así que Pues A ver Como nos va Porque si Los compas Estos sacan La ulti Y nos vamos A reír Bastante chido Y sirve Que ya vimos Las dos animaciones En plan En oro Entonces pues Está bien A ver Como nos va Tatatatatatatam Me gustan Cuando tienen Animaciones Animaciones Cuando tienen Habilidades Para tronarse A A pegarla A todos Porque la verdad Es que cuando Te traes comida De robo De vida Te ayudan Bastante Aparte De que Este se incrementa La probabilidad De crítico Y Como pegan Muchos kits Bueno Pega muchas veces La habilidad Esta La La número Dos Pues Bajamos Más vida Vamos Bastante Parejo La verdad No creo Que lo mate Con la habilidad En silver Entonces Vamos a pegar En área Y nos vamos A llevar Una rica Ulti De tres Que nos pudimos Haber llevado Entonces Si la aguantamos El siguiente turno La pasamos Si no Pues Moriremos Como unos héroes No hay No hay No hay Otra A ver Que nos Depara El destino La muerte Ok Pero Estuvimos cerca De poderlo Pasar La verdad Ni tal mal Ok Ya para Terminar El video Pues vamos A probarlo En pvp A ver Que pasa También aquí Es Mucho De suerte Porque Como se fijan Pues ya no Podemos meter El tema Del 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 Ah Se me olvidó El nombre El tema Del veneno Digo No es que sea Muy interesante Meterle golpe De veneno Pero Pues bueno Eh Aquí tenemos Un problemita Lo que voy a hacer Simplemente atacar Con este Meliodas La verdad Porque la Elizabeth Azul Pues se quita Los buffos A ver Como nos va Quiero En plan Utilizarlo Para ver Cuanto daño Logra hacer En pvp Aunque ya saben Que es bastante Relativo Creo que Para pvp Posiblemente Este personaje No sirva mucho Vamos viendo Conforme avanzan Los turnos Como va Incrementando El tema Del crítico Y también A ver Cuantos golpes Logra aguantar Eso también Es interesante Así que Igual Trato de Bloquear A Galán Pero Va a estar complicado Por el tema De la Elizabeth Porque Es amiga Pues Quita Las mermas También Así que A ver Con que Nos sorprende Este Juego Yo creo Que mejor Para deslizar A cualquiera De los dos Igual es en vano A ver Como nos va No le rompió El escudo El de Galán Está intacto O sea Galán Ni siquiera Ni siquiera Le dio Curiosidad Para romperselo Sabes Ok Nomás Tenía una habilidad Merlin Creo que esto Fue Bastante Mala idea Entonces ya le digo Este personaje Pues no parece ser Nada apto Para PvP Tranquilamente Para lo único Que te puede Funcionar Es por el tema Del uniforme Posiblemente En la misión De Hendrickson Se vio muy fuerte Pero porque Está en nivel 80 Y por la equipación Pero O sea No es una unidad Que te pierdas mucho Más que para La colección Y de ahí en fuera Ya no creo que Te sirva Para otra cosa Así que de momento Pues defensivamente Le aguantó la ulti A Galán Y fue todo lo que Le pudo aguantar Así que pues nada Y creo que nomás Me lo mató Por el tema De De que tenía la ulti Porque la verdad No era ni tan necesario No era ni tan necesario Perfecto La terminamos ganando Yo creo que se las voy a dejar A cámara rápida Y pues bueno Esa vendría siendo La primera impresión De mi parte Sobre el Meliodas Halloween Esco Entonces Les digo Es un personaje Que si lo tienes O no lo tienes La verdad No te afecta mucho Si lo logras obtener O por arte de magia Lo tienes Pues utilízalo Una vez al día Obtén La piedra de despertar Porque el uniforme Es completamente gratis Te vas aquí A la tienda De exchange Y aquí están La arma Y Las salas De Meliodas También se encuentra La de Lane Por si te sale Lane Pues bueno Aquí compras la otra cosa Y tranquilamente Obtienes la bonificación Del uniforme Entonces aquí voy dejando Este video Les agradecería Que en los comentarios Me dejaran ideas De en que pruebas Hacer a los personajes Para poder hacer Una review Un poquito más completa Y pues aquí voy dejando Este video Te invito a que Si eres nuevo Te suscribas al canal Y actives la campanita De notificaciones Y dejas un gran like Si te gustó la review Y pues tienes En las redes sociales En la descripción Por si gusta seguirme Por alguna de ellas Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión